Música El 112 en el primer semestre de 2015 ha gestionado, hablando en principio de datos, más de 138.000 incidentes, más de 138.000 incidentes en toda la comunidad. Supone unos 765 incidentes al día y se registra un incremento respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2014, el primer semestre, un incremento del 16,4% superior, repito, en incidentes que ha gestionado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Se han atendido en total un total de 612.000 llamadas enredondeadas, que son una media de 3.381 llamadas al día, que es una cifra similar a la del primer semestre, incluso un 0,7 inferior a la del primer semestre. Es decir, hay más incidentes gestionados, pero con un poco menor volumen de llamadas. Y una cifra importante es el tiempo medio de respuesta a la llamada, que es de 5,6 segundos. Finalmente, todas estas llamadas conllevan una gestión en la que se han hecho más de 197.000 alertas a organismos de emergencia. Más de 197.000, fundamentalmente, por destacar, 102.000 a las fuerzas y cuerpos de seguridad y 79.000 a organismos sanitarios. Este es el, digamos, el marco de cifras más importante de estos seis primeros meses del año 2015. El servicio del 112 es un servicio esencial para la seguridad, para la protección ciudadana de Castilla y León, tanto de los castellanoneses como de aquellos que están en Castilla y León, no siendo de nuestro territorio. ¿Y el objetivo cuál es? Pues es garantizar en todo momento, en todo el territorio, cualquier sitio donde se produzca una situación, una respuesta acorde a la situación de emergencia que se plantea. Es decir, se busca la rapidez y la eficacia en la prestación del servicio y en la resolución, por lo tanto, de la emergencia producida. Es un servicio que, como todos podéis imaginar, es un servicio que está disponible 24 horas, 365 días al año, y atendido por una simple llamada de teléfono. Además, el servicio está capacitado para responder no solo en castellano, sino también en otros idiomas, en portugués, en francés, en inglés y en alemán. Estamos hablando de una comunidad muy turística, con mucho paso de personas de otras nacionalidades, y por lo tanto, la prestación que se hace del servicio de atención a la emergencia, trata de ser una prestación no solo para ciudadanos de Castilla y León, sino para ciudadanos en Castilla y León. Es un servicio que, además, va aumentando progresivamente su presencia y la interacción de los ciudadanos en las redes sociales y en Internet. Y buena muestra de ello es las casi 194.000 visitas que ha tenido el portal web que gestiona el 112 en este primer semestre. Hemos publicado, o sea, hay 1.252 mensajes publicados en Twitter y 577 publicaciones en Facebook. Es decir, esto va creciendo, esa relación, esa interactuación del servicio con el ciudadano. Y también con los medios de comunicación, con los cuales hemos atendido llamadas de requerimientos, 4.335 llamadas de medios de comunicación al 112, pretendiendo información o cualquier gestión en el ámbito de sus obligaciones como medios de comunicación. Es un servicio que está integrado por personas especializadas, personas muy especializadas, tanto en la atención de las llamadas, que hay que saber gestionarlas y tener la psicología suficiente para gestionar una llamada que se produce en una situación delicada para la persona que llama, como la gestión del incidente. La gestión del incidente, estamos hablando de personas de distintas especialidades, porque se gestionan incidentes de otro tipo, sanitarios, de incendios, de búsquedas, de rescates, de desbordamientos, intoxicaciones. Todo tipo de incidentes que se pueda uno imaginar en una situación de emergencia. Pues todo este personal está especializado para ello y hacen una labor callada, una labor profesional, muy eficaz y muy efectiva durante todos estos años. Y quiero aprovechar este momento para que públicamente se les dé por reconocidos en esa labor que hacen. Es un reconocimiento público y expreso que hace este consejero, que hace la Junta de Castilla y León, y que yo creo que hacemos también en nombre de la ciudadanía de Castilla y León, esa labor que prestan y que ahora mismo están prestando como están viendo en esta misma sala. Este invierno ha sido un invierno complicado, un invierno en el que hemos tenido una invernalidad dura, hemos tenido inundaciones y grandes nevadas. Bueno, pues el servicio de emergencias de 112 ha sido un canalizador de necesidades de asistencia en distintos momentos complicados. Pues hay que tener en cuenta que ha habido los planes de protección civil, se han actuado y se han convocado y se han constituido y se han activado en numerosas ocasiones por todos estos eventos de nevadas y de inundaciones. Y ahí ha estado el 112. Ha habido aislamiento de localidades, 42 localidades estuvieron aisladas en León y Palencia, quedaron incomunicadas. Y por tanto, pues la gestión de sus necesidades más penetróis y más urgentes se han realizado a través del servicio de 112, que ha dado respuesta a sus demandas. Hemos tenido también una autopista, como es la Autovía 67, que estuvo también varios días incomunicada y hubo que dar albergue a personas en determinados lugares. Ahí ha estado también el 112. Son ejemplos, acabamos de saber, pues un rescate que se acaba de producir en una sierra en Ávila de una persona que estaba realizando en el Pico Zapatero una actividad y que tuvo una lesión y fue rescatado a través del servicio 112 por nuestro sistema, nuestro servicio de rescate. Son pequeños ejemplos o grandes ejemplos de ese trabajo ingente que desarrolla todo este personal que está a mis espaldas y los coordinadores que están detrás de vosotros y que es un ejemplo también de coordinación con muchas otras administraciones. No solo es Castilla y León y la estructura administrativa de Castilla y León. Estamos en coordinación con otros ámbitos, como son las policías locales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de extinción, rescate y salvamento, emergencias sanitarias, psicólogos, que ahora hablaremos de ellos más adelante, voluntarios de protección civil, mantenimiento de carreteras, empresas que colaboran y que tienen la contratación de los servicios de mantenimiento de carreteras y por supuesto con otras instancias como puede ser la unidad militar de emergencias y en definitiva la Administración General del Estado, las administraciones provinciales, las administraciones locales y todo tipo de entidades no administrativas que colaboran en la gestión de la emergencia. Importante es la coordinación que se hace a través del centro de coordinación de emergencias integrado en el 112, que es un centro importante porque es el que incluso se desplaza en puestos de mando avanzados, en lugares donde es necesario, a través de nuestros medios móviles de coordinación para gestionar adecuadamente la emergencia. El trabajo creemos que es un trabajo hecho con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha eficacia y no es que lo digamos nosotros, lo dicen los usuarios. Nosotros tenemos también modos de evaluar la opinión de los ciudadanos porque es importante, porque en definitiva trabajamos para ellos y queremos dar la respuesta que ellos quieren y necesitan. La opinión es buena, el 96,74% de los usuarios están satisfechos con el tiempo de respuesta, repito, el 96,74% y en cuanto al trato recibido por el operador en la gestión de su emergencia están satisfechos el 98,02%, unas cifras que verdaderamente lo único que nos motivan es a mantenerlas y tratar de llegar al 100%, que es nuestro objetivo, la satisfacción total del ciudadano. Sí quería hacer un especial hincapié en una novedad tecnológica que no solo la anunciamos ahora, sino que con el director de la agencia de protección ya hemos hablado que tenemos que gestionar y ampliar más esta innovación, que es una aplicación que puede descargarse gratuitamente por todos los ciudadanos, que es la aplicación My112, es decir, MY112, todo junto y sin espacios. Esta aplicación disponible tanto para dispositivos Android como para dispositivos con el iOS, es decir, de Apple, es una aplicación gratuita que tiene una funcionalidad fabulosa y es que cuando se produce la llamada de emergencia, la aplicación automáticamente posiciona en el 112 el lugar de geolocalización de la persona que hace la llamada. De manera que ya sin ninguna actividad voluntaria por parte de quien realiza la llamada, el sistema automáticamente ubica dónde está esa persona que hace la llamada, con lo cual que tenemos ante llamadas, que incluso puede poderse hablar poco o se corte o haya cualquier dificultad de comunicación, favorecemos que la localización geoposicional de la persona que hace la llamada pues sea inmediata y por supuesto eso también agiliza la gestión y acerca la respuesta en unos segundos o en unos minutos que pueda ser importante para incluso la vida de la persona o de otras personas a las que se trata de socorrer. Por lo tanto, esta aplicación pues confiere mayor eficacia y una disminución del tiempo de gestión de la emergencia que es muy importante, estamos hablando de situaciones en los que los segundos, los minutos, pues puede ser clave y la diferencia entre a veces la vida y la muerte, desgraciadamente. Otra mejora tecnológica que se aplicó este primer semestre es la posibilidad de que los organismos de emergencia que reciben las alertas del 112, estamos hablando de la policía, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de cualquier organismo al que nosotros transferimos una gestión de la emergencia, pues puedan ver ya con esa llamada nuestra, con esa comunicación nuestra, la localización del incidente sobre un mapa de Google Maps. De manera que también esta administración o esta entidad que colabora en la gestión de la emergencia, de forma automática, ante la comunicación del 112, ya sale en su pantalla donde está en el Google Maps el lugar exacto de la emergencia. Y voy terminando, voy terminando no sin antes hacer unas menciones especiales, unas menciones especiales al papel que juegan los psicólogos en las emergencias, prestando asistencia psicológica tanto a las víctimas como a los familiares en situaciones que son extremas, situaciones muy difíciles, muy complejas y en las que ese trato especializado y profesional para atender la situación psicológica es esencial para el bienestar o el menor malestar de las personas que sufren ante esa situación. Esta labor es posible gracias a un acuerdo de colaboración que tiene la Agencia de Protección Civil y el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Un convenio en el que estos psicólogos, a través de una serie de preparaciones y de organización territorial de su situación para poder tener una presencia lo más inmediata posible, pues prestan esa atención y en todos los supuestos en los que se ha requerido, pues han hecho una actuación muy valorada por los ciudadanos y verdaderamente algo esencial para superar esos momentos tan complicados. Tenemos también colaboración de muchas otras organizaciones, como Cosa de la Curro Roja, que también realiza una colaboración importantísima con la que también tenemos un convenio y la que yo quiero reconocer en este acto junto con este Colegio Oficial de Psicólogos. En definitiva, termino diciendo que, bueno, pues yo creo que aquí venimos un poco no a lucir datos, sino a reconocer trabajo de las personas que están aquí detrás mía, que simbolizan muchas más que trabajan en este operativo de emergencias Castilla y León por su servicio permanente, un servicio especializado, entregado a través de un sistema accesible, bien coordinado con otras administraciones y que en definitiva permiten atender una situación de emergencia de una forma rápida, eficaz y de alta calidad. Y todo eso lo debemos al factor humano y, por tanto, al compromiso de todas las personas que trabajan, que va más allá de un trabajo, porque en definitiva es un compromiso personal que hay que poner de manifiesto. Y, sin más, agradecer mucho la presencia de los medios y, bueno, pues si alguna pregunta tiene que hacer que yo pueda resolver y, si no, pues seguro que aquí la resolveremos entre todo el staff técnico que tenemos en esta sala. No, yo creo que fundamentalmente nosotros entendemos que es a través de la difícil invernalidad que hemos tenido estos seis primeros meses, que como todos recordaréis, todos recordarán, pues la situación de Nevada, sobre todo en el norte de León, en el norte de Palencia y Burgos, especialmente, pues han llevado numerosos enclavamientos de personas, numerosos aislamientos y, claro, inmediatamente la respuesta, el salvamiento de la persona es pensar en el 112. Y aprovecho, si me permite, para hacer un paréntesis, que hay que acostumbrarse a hablar de 112, no de 112, porque se habla mucho de 112. 112 es una cifra que los más pequeños no logran saber y marcar y conocer e identificar. Es mejor hablar de 112, que eso cualquier niño o niña de corta edad siempre puede identificar y marcar, porque 112 conoce lo que es. Un 112, la cifra de 112 la manejan peor. Entonces, volviendo a la pregunta, efectivamente, es así que queremos que este incremento de llamadas está motivada por la tipología de las llamadas y el estudio que se ha hecho en la difícil invernalidad que hemos tenido. Sí. Bueno, lo que me está planteando es la tasa en materia de protección ciudadana. Es decir, esa tasa está prevista, está legislada, está normada en la Ley de Medidas Tributarias de Administrativas y Financieras del año 2012. Se prevé la existencia de esa tasa. Una tasa cuyo, en materia de protección ciudadana, que su hecho imponible es una negligencia. Una negligencia, podemos decir, notoria, una negligencia inexcusable. Que efectivamente no solo es el riesgo, perdón, no es el tema económico, que al final aquí es lo de menos, hablamos de vidas humanas. Es el riesgo en el que se introduce a las personas que acuden a rescatar a esa persona en dificultad o que acude a esa emergencia. A ver, esa tasa está prevista legalmente, la tienen muchas comunidades, como es Asturias, Valencia, Cantabria, País Vasco. Nosotros la tenemos prevista legislativamente, pero entendemos que tiene que administrarse con mucha prudencia. Porque, lógicamente, tienen que ser casos tan absolutamente claros y notorios. Lo que no podemos es enervar que alguien pueda no llamar porque a lo mejor le cobran. Es decir, el servicio es un servicio, en principio, un servicio público que es gratuito y que, por lo tanto, solo en casos muy excepcionales podría conllevar un retorno, una tasa, un precio público por la actuación. Pero que son casos que no hemos tenido hasta ahora y no se ha hecho ningún cobro en ningún momento. Eso no quiere decir que no se vaya a poder hacer. Y sí se puede aprovechar esta cuestión plantada por usted para pedir responsabilidad en las personas. Sí que es cierto que parece que en los últimos tiempos la montaña, parece que a todo el mundo atrae, pero a veces no se va lo preparado que se tiene que ir. No se va lo preparado en el momento en que se hace esa actividad. No se va preparado en el equipamiento que se lleva en esa actividad. En la preparación técnica que tiene que llevar toda actividad. En el acompañamiento necesario y no yendo uno solo a realizar esa actividad. Por lo tanto, sí que hay que apelar un poco a la responsabilidad porque el problema es que al final cuesta vidas humanas. Entonces, bueno, yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es primero la autoprotección, de preparar esa actividad y hacerla con responsabilidad. Y si necesitan información, tendrán información en la Junta de Castilla y León sobre cualquier aspecto que haga referencia al lugar, a las condiciones necesarias de preparación. Por lo tanto, sí que apelamos desde la consejería, desde la Junta, a la responsabilidad del ciudadano para que se prepare ante esas actividades. La montaña, tenemos la montaña más bonita de España, en Castilla y León, tenemos el medio natural más impresionante, las mayores figuras de protección de calidad medioambiental, y por lo tanto hay que disfrutarlas con seguridad y que sea una actividad para bien y no una actividad que acabe en una desgracia. Está disponible, yo la he descargado y la tengo ya en mi dispositivo. Y les recomiendo a todos los que estáis aquí y a todas las que estáis aquí que la descarguéis y que aconsejéis que la descarguen a vuestros familiares, a vuestros amigos, porque en definitiva es anticipar el conocimiento exacto del problema y por tanto anticipar la solución. Con consecuencia de ese llamamiento y por eso vuestra labor es importantísima en todo lo que es la actividad del Estado y de la Comunidad Autónoma, pero por ejemplo esto es un ejemplo de ello, el que podáis ser altavoz para que esa aplicación MY112 sea descargada de forma gratuita, de forma sencilla, en los dispositivos móviles de cualquier tipo de sistema operativo, es esencial. ¿Con respecto a los incendios en la TEDO, en Zamora, qué posibles hay que ser destinar? Bien, la TEDO, igual que el resto de incendios, conlleva, una vez que ya se ha apagado y que hemos llegado al momento de evaluación de los daños, conlleva efectivamente una actuación por parte de la Junta de Castellón para esos montes que impida que ese deterioro pueda deteriorar otras cosas como puedan ser las aguas en las rastres y se comience su restauración y su rehabilitación. En ello está trabajando la Dirección General de Medio Natural en ese y en todos los incendios que hace falta restaurar ese medio natural y por tanto en ello estamos. Van a recibir el apoyo que nuestros recursos y nuestra normativa permita. Ya se ha producido una reunión con los alcaldes y los afectados del incendio de Quintana en el Castillo León y se va a producir posteriormente, ya lo anuncié en su momento, con los alcaldes y con las personas interesadas y perjudicadas para tratar y entre todos ver cuál es la forma mejor de abordar la restauración de ese desastre natural que se prepara en un incendio de esas características. Desde el Colegio de Ingenieros de Montes se dice que los medios son obsoletos para la materia de incendios, cuáles son valoraciones. Bueno, yo creo que tampoco ha dicho eso el Colegio. El Colegio ha hecho una evaluación que siempre los medios se había reflejado como positiva y que yo creo que él mismo ha manifestado como positiva. Todo es mejorable, todo en principio es mejorable, no podemos ser perfectos, pero sí que es cierto es que 4.129 personas que trabajan en el dispositivo de incendios con los medios que tanto la Administración de la Comunidad Autónoma como la Administración General del Estado, como las administraciones provinciales y locales ponen a disposición de este dispositivo. Y que yo he presenciado visitando una base, la base de Rosinos que comparte la Junta de Castellón y la Administración General del Estado, hombre, yo creo que lo que vi allí no son medios obsoletos. Yo creo que allí vi un helicóptero muy preparado, vi dos aviones anfibios del Magrama, vi los equipamientos que tiene, vi la preparación psicológica y profesional que tiene, las personas que trabajan en ello, y yo creo que no podemos hablar de medios obsoletos en absoluto. Que todo es mejorable, todo es mejorable y trataremos de mejorar, pero yo creo que la respuesta que se ha dado a los incendios ahí está. Hemos tenido más de 200 incendios forestales, el 80% se apaga en las primeras tres horas, y bueno, pues los incendios más graves, a pesar de las dificultades orográficas, de las dificultades meteorológicas y del terreno que han sido las peores, se han apagado en un tiempo que tenía que haber sido menor, pues probablemente, pero se han apagado cuando se ha podido apagar, porque un incendio es un elemento vivo, un monstruo vivo, que realmente es muy difícil de acometer, no es algo que aprietas un botón y lo apagas y no enciendes, no, no, hay que luchar, arriesgan su vida estas personas, y por tanto no se puede criticar a la ligera el dispositivo, creo que el dispositivo es adecuado, es profesional, y en todo caso, pues mejorable, pues trabajaremos para que eso sea así. Bueno, pues hemos empezado, este agosto ha sido mejor, es decir, yo creo que ha habido una bajada de las temperaturas, ha habido una mayor humedad, y bueno, este consejero, pues quizá a lo mejor de forma por él dice, a lo mejor hay más concienciación, y a la vista de lo que se ha hecho del desastre, de quemas intencionadas que se han hecho en julio, y que gracias a la intervención de todos estos medios no han sido consecuencias mayores, pues a lo mejor hay quien se ha sujetado a la hora de quemar el monte. Por lo tanto, en agosto tenemos unas mejores cifras, una disminución de incendios, basadas fundamentalmente en las mejores condiciones meteorológicas, y bueno, creo pensar y esperar que a lo mejor haya alguna causa más que sea la concienciación. ¿Ha tenido otra pregunta por parte de la Fuerza de Seguridad? ¿Ha habido algún avance en el momento en el centro de los incendios que han sido provocados en la manera de la Fuerza de Seguridad? ¿A verlas de la Fuerza de Seguridad? Me consta, me consta que tanto la Guardia Civil, a través del SEPRONA, y a través de la Policía Judicial, y de los servicios especializados en incendios forestales, están trabajando, pero no tengo conocimiento de que haya una identificación positiva de nadie en concreto. Las brigadas de investigación de incendios de la propia Junta hacen también su labor de investigación técnica del incendio, que aporta datos y que también se aporta a la investigación judicial en cuanto sean positivos, pero no me consta que haya una identificación positiva todavía de ninguna persona, con la seguridad que precisa la destrucción de la prescripción de inocencia, que siempre hay que garantizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!